Mientras la gente está hablando acerca del concierto de Don Miguelo y también el del Alfa, son los dos conciertos que realmente han llamado mucho la atención en todas las repúblicas dominicanas, en todo el mundo, mi gente, el dominicano que está hasta afuera, en Europa, en Estados Unidos, atención, saludos a todos los dominicanos y a los que tampoco son dominicanos que están en Estados Unidos, que están en Europa, mi gente, saludos a ellos, especiales, servidos, se los dedico se los dedico especialmente a todos ustedes, mi gente, Topo Point subió esto, sin regalar taquilla, ni a lo que suben post gratis o sea, Don Miguelo ya llenó, mi gente, el área de gradas, el área de parcos, el área de parcos VIP, parcos VIP 2, parco llenó también, parco VIP 10, parco 11, el 12, llenó el front stage, el special guest, el VIP standing o sea, el VIP parado, ¿verdad? entonces nada más le falta un 50% en algunas áreas de las gradas o sea, que está por mitad, o sea, que Don Miguelo fácilmente vende 300 boletas y ya tiene el Arena de Santiago completamente lleno, mi gente el Arena de Santiago, mi gente, el Arena, Santiago Arena, el Cibao Arena, ¿cómo que se llama? bueno, es el mismo, el que está en Santiago, el Arena del Cibao la capacidad que tiene para 8768 personas para un juego de baloncesto, ¿verdad? quizás para conciertos un poco más, porque en conciertos se utiliza el área de la cancha ¿verdad? o sea, que puede ser que eso llegue a más de eso ¿verdad? o esa es la capacidad total para conciertos, mi gente 8000 personas, o sea, es increíble, ¿no? ¿verdad? es increíble, mi gente entonces, yo estaba haciendo un símil con esto del concierto del Alfa, mi gente primero, el concierto del Alfa es 3 veces más grande que el de Don Miguelo para empezar, el del Alfa se hace un cálculo más o menos de entre 25 mil a 40 mil personas que pudieran ir, esto es algo que tenemos que tomar en cuenta y yo tengo un seguidor, mi gente, desde los Estados Unidos y República Dominicana el tipo se vive moviendo, el tipo está como el embajador que viaja de República Dominicana a Estados Unidos Estados Unidos vuelve a República Dominicana y él me estaba contando su experiencia con las bolestras del Alfa, mi gente yo quiero compartir con ustedes la experiencia que tuvo este seguidor que compró, mi gente, compró, Gatoma casi 20 mil pesos y por ahí en boletas del Alfa, mi gente, vamos a leer lo que dice este seguidor dice así, dime el urbano, ¿qué es lo que? ahorita estaba un poco ocupado, ¿qué es lo que? oye, yo tenía taquilla en primera fila para ir a ver el Alfa pagué por dos 14 mil cada una, o sea, por dos 14 mil pesos cada 12 mil fueron 28 mil pesos, tenía dos, mi hija en Nueva Jersey, en New Jersey quiere venir para ir al concierto también con su novio, ¿verdad? ahorita fui a tu boletera allá en Arroyo Hondo y no había boletas de 14 mil o sea, él compró dos boletas para esa área de 14 mil pesos y cuando él fue a comprarle una a su hija y al novio de su hija pues no encontró, eso quiere decir que los Special Gats están llenos por lo menos por el testimonio que dice este fanático dice que no había boletas de 14 mil, pero compré 8 mil o sea, los Special Gats, no, los Special Gats no son los que están llenos son otras áreas las que están llenos dice, pero compré de 8 mil 500 en Special Gats 5 o sea, puede ser que este Special Gats es otra área que estaba habilitada 8 mil pesos cada una en la fila, bueno, en la fila K o sea, que las áreas Special Gats y VIP todo eso está casi vendido las que faltan son las taquillas baratas eso va a ser un éxito, bro yo creo que sí le voy a dar la de la fila C a mi hija y su novio y yo en la fila K, Special Gats también aquí le pedí la autorización y me dijo ok, dale, yo tenía primera fila desde hace 3 meses y se la di a mi hija que viene para el concierto con un noviecito que tiene que nunca ha venido al país y le gustan a ellos el alfa entonces fui, me está diciendo aquí fui a boletera a comprar 2 más y ahí solamente quedaban 12 en reservación la señora llamó a alguien y esa persona le dice esa taquilla pertenece al artista o sea, hay una boleta que el alfa reserva que bien dice, pero la compré ahí mismo en vez de la fila C la compré en fila K11 se fila para atrás de la misma área A5 no estaré tan lejos para ver cómo se marcará la historia ese día creo que será un antes y después en el movimiento urbano dominicano yo creo que sí también entonces, ¿qué vamos con esto? miren, que probablemente toda la boleta ya que vendió Don Miguelo en Santiago ya el alfa la vendió o sea, esas 8000 boletas que Don Miguelo aparentemente ya vendió porque está casi full o sea, el consejo tiene que estar en un 90% ya de lleno el de Don Miguelo así que si usted no compró su boleta usted se puñó y ahí queda claro de que las boletas de gradas son las últimas que se venden porque el señor Don Miguelo el señor alfa sabe muy bien de que la clase media es que no importa desde cualquier parte del mundo esas son las boletas más baratas y esas son las boletas que muchas personas de escasos recursos esperan para el último momento para comprar eso es más que obvio y aparte que son muchísimas o sea, de gradas son muchísimas y eso es lo que Don Miguelo y alfa tienen que tratar de hacer o sea, no tenemos un una estadística aquí a mano que sería totalmente fehaciente de cuántas boletas ha vendido el alfa pero y vamos a hacer la investigación de cuántas ha vendido eso lo vamos a investigar o por lo menos qué estimado tiene y saber porque es que la gente está un poquito como que media la gente cree como que el concepto del alfa está mal y no está tan mal lo que pasa es que faltan cuántos días faltan faltan como 20 días por ahí 20 días por ahí y la cosa se va llenando poquito a poquito mi gente ya en 20 días si ya los especiales están casi vendidos todos eso es muy buena señal verdad eso es muy buena señal y al final de cuentas mi gente es llenarlo si tienen que ir a buscar gente de los barrios y una cosa que le dice el alfa y a su gente de que ellos si van a vendir ellos tienen que darle promoción a toda esa página urbana o sea a todos esos medios urbanos bueno es que quizá la gente que está ahí encargado de ese evento no tienen esa esa forma verdad quizá tienen la forma de enviar a las emisoras que poner vallas el mismo la misma el mismo utilitario que han hecho para artistas como Romeo pero vamos a ser sinceros el público del alfa es diferente al de Romeo y diferente al de toda esta gente yo creo y entiendo que deberían ser un poquito más bueno más detallistas con esos muchachos que están nuevos y que necesitan un poquito de ese apoyo y que yo entiendo que tienen gente porque ustedes lo bueno que sería por ejemplo usted busca a una persona como Luini Corporan y regalarle 100 boletas a Luini Corporan y que Luini Corporan se encargue de alquilar por lo menos dos autobuses dos minibuses bueno un par de minibuses y el mismo y el mismo iba a buscar a los fanáticos nos vemos en el centro no vemos en el centro olímpico no porque va hasta ahí mismo no hay necesidad de transporte nos vemos en tal punto a tal hora y el que no llegue yo lo voy y lo busco también y lleva a toda esa gente del centro olímpico eso estaba yo hablando con una persona una guagua cuando las boletas ya no aguanten más uno sale con una guagua busca un par de fanáticos de uno o seguidores de uno y uno ahí se lo lleva el alfa mira alfa te traje 50 ahí porque al final de cuentas uno lo que quiere es que no se vea vacío que el concierto no esté vacío mi gente eso es lo que uno quiere pero quizás las personas que están a cargo de ese concierto eso no lo ven así pero vamos a hablar de cosas positivas Don Miguelo está lleno mi gente y como Don Miguelo lo ha logrado un concierto que está más lejos que el del alfa el jefe pues mi gente que Don Miguelo es un tipo que sus shows son muy buenos y Don Miguelo tiene fanáticos Don Miguelo es uno de los tigres que tiene los fanáticos más fieles y de los fanáticos que gata también entre los fanáticos de Don Miguelo no me diga que no o que estas son gente que realmente gasta y eso es lo que uno tiene que ver cuando uno habla de música urbana o sea que tipo de fanático tiene que oye artista verdad eso creo que es importante así que díganme su opinión que ustedes opinan creen ustedes que realmente alfa el jefe está haciendo lo correcto yo creo que alfa lo tiene nada que ver con eso cualquier crítica que usted vaya a hacer désela a quien esté detrás del alfa el alfa simplemente es un artista que quiere que las cosas le salgan bien puede ser que el alfa le están vendiendo sueños verdad yo he pensado eso puede ser que el alfa le estén vendiendo sueños pero nada mi gente el alfa el jefe está bien la gente que está ahí yo sé que ellos quieren que el concierto no se caiga verdad eso es importante pero nada Don Miguelo menos espacio Don Miguelo es un artista que está consagrado a nivel de shows todo el mundo conoce los shows de Don Miguelo que son los mejores de los mejores de los mejores desde la publica americana buen repertorio buena calidad musical verdad una orquestación tremenda de Don Miguelo así que saben mi gente suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima próxima